Hola, hola, hola amigos, saludos enormes desde acá, desde este meritito centro del deporte pues yo le diría que es el lugar donde pues empiezan a descubrirse los nuevos valores que les puedo decir, hemos venido aquí a practicar el deporte ráfaga, el deporte de las multitudes aquí con las nuevas generaciones, nos encontramos, estamos cansaditos pero felices de haber practicado una vez más el deporte, el deporte ráfaga les decía entonces pues aquí estamos sentaditos descansando ¿por qué? porque pues fuimos, estuvo duro la jornada basquetbolera por lo tanto pues ya, ya estamos aquí nada más pues ya, nomás platicando los acontecimientos créanme que bonito es, que padre es y este, y este, que bonito es impulsar a las nuevas generaciones me recuerda mucho cuando yo empecé a practicar este bonito deporte créanme que a todos los niños, los jóvenes, se les nota el entusiasmo la alegría en sus ojos al practicar este bonito deporte nosotros tenemos que asegurarnos de hacerlo ya que los niños a veces de inicio pues no quieren venir a jugar porque le dije, no pues la verdad de hecho a mí no me gusta el básquet pero pues cómo no te va a gustar si no lo has practicado una vez que poco a poco los traemos y empiezan a practicarlo y les empiezas a explicar de qué se trata el básquetbol pues empiezan a darse cuenta y empiezan a imaginar empiezan a abrir su mente y se dan cuenta de todos los beneficios que guarda este este bonito deporte del básquetbol este deporte que requiere de pues de todos, todos los cinco sentidos les decía yo en un video anterior de tener reflejos, agilidad mental este, condición física concentración, coordinación este, juego en equipo no nombre tiene un gran sinnúmero de de bondades y es por eso les digo que es el deporte de de la inteligencia, ok los niños una vez que descubren y se dan cuenta qué tanto pueden hacer con el básquetbol pues se entusiasman y qué creen que yo los los empecé a traer y pues ahora son los que ellos me traen y a diario, imagínense pues es demasiado para mí pero en la medida que se puede pues nosotros estamos aquí apoyando a estas nuevas generaciones, ok órale pues me siento alegre me siento contento ¿por qué? porque pues se empieza a ver nuevas generaciones de que van a practicar este deporte y eso nos llena de mucha alegría de mucho entusiasmo hace que vengan a nuestra mente un torrente de emociones positivas como fue la primera vez que tuvimos contacto con un balón de básquetbol órale, hasta la vista